Este es un informe especial Un niño ha aparecido muerto en un río, esto es en la zona norte del país Orlin Castro a esta hora ya está con los familiares del niño que lo reclaman Vamos con Orlin Castro hasta la zona norte del país, adelante Orlin Así es, buenas noches abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital En horas de la mediodía informábamos nosotros sobre la muerte de un menor de tan solo 12 años de edad Exactamente bajo el puente de lo que es el río Ulúa en el sector de Pimienta Cortés Pero aquí ya están los familiares acá en la funeraria Divino Paraíso En el barrio Paz Barahona ya se encuentran preparando el cuerpo Pero según nos han relatado, este niño ha muerto estrangulado Aquí hubo mano criminal en la muerte de este menor de 12 años Pero el caso es que ya ha sido entregado familiares Ya se le va a dar, Cristiana, ya se va a ser trasladado a lo que es el municipio de Pimienta Cortés Ha sido identificado como Oscar Donaldo Mejía Es el niño de tan solo 12 años de edad Estamos acá con el padre del menor Se dieron cuenta de esta noticia Usted es el hijo único que usted tenía y lastimosamente muere Sí hermano, lastimosamente nosotros dimos cuenta de esta noticia hoy en la mañana Porque nosotros no sabíamos del paradero de él Nosotros andábamos buscando desde ayer Dimos noticias a las autoridades para que los ayudaran a investigar A ver dónde estaba el paradero de nuestro hijo Y lastimosamente ellos no tuvieron información Igual nosotros andábamos buscando en el pueblo y no pudimos saber nada de él Y hasta hoy un vecino llegó ahí a decirnos que Pues lo enseñó por medio de Facebook ahí que así es Pimienta Entonces salió a él que lo subieron ahí Y me dijo que sí era él y de verdad era mi hijo ¿A qué hora salió él de su casa? Salió como a las 8 de la mañana Y pues nos regresó, lo curioso pues ¿Qué les dijo a ustedes el médico forense? Él les dijo que había muerto de estrangulamiento ¿De estrangulamiento? Sí Ahora, él les dijo algo, les había comentado que iba a ir al río Es lo raro que no les decía nada Él salía sin decirnos nada Y nosotros siempre le preguntamos Oscar, ¿por dónde vas? No, de hacer tareas Digo, unos amigos fue a la pelota Bueno, andábamos pues y venís rápido Entonces él siempre se iba así Y lastimosamente ayer pasó lo que pasó ¿Cuántos años tenía él? Él ahorita el 2 de mayo va a cumplir los 13 años ¿13 años? Sí, 13 años de edad ¿El 2 de mayo? El 2 de mayo ¿Con quién vivía Oscar? Vía conmigo, yo vi el papá Vía con mi mamá que es la abuela de él Y vía con una abuelita mía que es la bisabuela de él ¿Anoche lo anduvieron buscando? ¿Anoche lo anduvimos buscando en el pueblo con las autoridades? Nunca pensé que íbamos a ir al río Por eso nunca lo buscamos en el río Porque nunca pensé Más bien nosotros pensábamos que había ido con la mamá Porque sabe que los guirros son así Que ya grandes quieren ir con la mamá Entonces nosotros le apretamos el derecho de él Y lo buscaron de la mamá con la autoridad Y ella dijo que no sabía nada de él Y nosotros le creímos a ella Y anduvimos de noche buscando Y no sabíamos nada de él Hasta hoy en la mañana que les dimos la triste noticia O estrangulamiento les dijo el médico forense O estrangulamiento los dijo Nosotros no sabemos con qué guirro andaba No sabemos con quién se fue La verdad pues Bueno, aquí serán las autoridades Que investiguen el caso de este menor De nombre Oscar Donaldo Mejía Iba a cumplir 13 años de edad Pero lastimosamente ha sido encontrado muerto hoy Flotando en las aguas del río Ulúa En el sector de Pimienta También se reporta En la zona norte del país La captura de una persona De nombre Alexander Banega Ramírez De 36